el P.E.K.K.A. al nivel máximo vamos a subir el P.E.K.K.A. al nivel máximo después de más o menos dos meses que íbamos jugando que el P.E.K.K.A. lo teníamos al 11 y lo lo bufeamos digamos, bufear, no, nerfear es bajar, así que lo bufeamos vamos, recién abrí un cofre, esto es lo, este es, este cofre, este uno de estos me tocó, el cofre acá, me tocó en el hueco del cofre, ahí me tocó recién y me tocaron eh, tres, doscientas comunes ochenta de, no, cincuenta de esta y quince épicas, así que vamos a mejorar ahí estaría el P.E.K.A. al nivel máximo, loco con mi segunda cuenta, mi cuenta P.E.K.K.A. entre comillas, porque tengo más trofeo con esta que con esta, porque está a nivel máximo, no, a nivel máximo, a nivel 13 ahora, ante la nivel máximo se apunta uso el temazo para mejorar las maestrías de estos putos vamos a mejorar el caballero mejorar caballerito, y ahora libro listo, caballero de 14 también va, va, mira tenemos que ayer tenía 400 mil logros, pero, mejoré este al 13 y, bueno, está el 11, está el 11, está el 11, está el 11, está el 12 ayer tiene el 12, ahora está el 14 vamos a jugar una batallita, ya que estamos buena suerte, la batallita, ya que vamos a jugar buena suerte, que pongo a jugar esto me gusta mucho lo eterno no pasa nada, no pasa nada la tiré para el culo el espíritu de hielo, lo tiré para el traste el peca no, todavía no la voy a tirar porque sorpresa sinceramente he hecho como ganar la perda pero si la ganamos mejor a mi oh mi amor, no pasa nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!